Contarle a la ciudadanía que este 17 de diciembre en el remanso va a estar cerrado pura y exclusivamente para funcionarios municipales porque ese domingo 17 la familia municipal, en este caso por segundo año consecutivo y creo que la historia marca que es solamente el segundo año que se hace con toda la familia de los municipales. Más de 180 funcionarios que con toda su familia van a estar invitados para acompañarnos el día 17, inversión del municipio con más de 10 mil pesos solamente en regalo, la inversión de la comida, no tengo problema en decirlo, son más de 120 mil pesos lo que se va a invertir en la contratación de un servicio, en el tema de bebida, en un montón de cosas. Forma parte de gobernar, estoy convencido que si nosotros no invertimos en nuestro personal no sacamos nada adelante. Es para el funcionario y su respectiva familia en el cual nosotros no festejamos el día municipal en abril y si lo dejamos para hacer a fin de año, porque es para cerrar el año, para todo lo que se viene trabajando, todo lo que el funcionario viene haciendo. Tenemos varios sorteos, varios regalos y también como la frutilla y la torta también tenemos una moto para sortear entre los funcionarios. Gracias. Gracias.